Corazón, llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor, no te vas, yo te cuidaré. Si, no se equivoca, lo que usted acaba de ver es un tierno beso entre Daniel Valenzuela y Camila Andrade, quienes disfrutaron de un romántico fin de semana en el sur de nuestro país. ¿Se confirma ya este romance, Daniel? No sé lo que muestra, yo creo que se confunde. ¿La puedo mostrar si querés? No, la imagen es confundida. ¿La puedo mostrar? Confunden a la gente. Otra escapadita llena de amor y cariño en la que, no cabe duda, ser la nueva pareja de nuestra farándula. Ahora que se ven muy bien juntos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Póngase cómoda y conozcan exclusiva las primeras imágenes del nuevo romance de nuestro Jet Set Piollo. Hola chicos, van viajando juntos nuevamente. Claro, estamos en un aeropuerto. Hoy tienen mucha pega, chiquillos. ¿Ustedes van de vacaciones? ¿Dónde van? Siempre ya lo hemos pillado juntos. Trabajar. Trabajar. Sí, qué bonito es lo que es bonito. Muchas gracias. ¿Dónde? Soltero, acompañado acá con Camila, tenemos esa duda. Cuídense, cuídense. Nuevamente ahí, mira, y nuevamente se van juntos, niegan por supuesto cualquier relación. Así comenzaba el día viernes, el fin de semana, el ex Palomo y la Miss Chile. Supuestamente y una vez más nos querían hacer creer que viajaban por motivos laborales. Sin embargo, lo que usted verá en los próximos minutos no tiene nada de trabajo. Ahí, ahí está Camila junto a Daniel, lo seguimos durante toda la carretera. Llegaron hasta acá, hasta el hotel, un conocido hotel de Puerto Varas. Efectivamente están juntos, vimos un beso también en imágenes y ahí acaba ya de entrar. Un viaje que no estuvo exento de problemas, pero esta vez meteorológicos. Todo estaba planeado para arribar a la ciudad de Puerto Montt el día viernes a eso de las 23 horas y encontrarse con su compinche, la ex chica Gingo, Natalie Migliorelli y su pololo. Misma pareja con la que viajaron hace un par de semanas a Lima, Perú. Una espesa neblina impidió que el avión que traía a los tortolitos aterrizara en el aeropuerto del Tepoal, obligándolo a devolverse a Santiago. Nuestras expectativas disminuyeron. ¿Era posible que Daniel y Camila viajaran solo de sábado para domingo? ¿Y tan lejos? Llegamos temprano el día sábado nuevamente al aeropuerto, atentos a todos los vuelos provenientes de la capital, esperanzados con que uno trajera la parejita, hasta que de pronto nuestras cámaras captaron lo siguiente. Acaba de llegar Camila con Daniel. Los vemos en este minuto en imágenes aquí en el aeropuerto. Efectivamente son ellos, usted los está viendo en imágenes, exclusivo para SQP, Camila y Camila. ¡SQP! Eran ellos. Rápidamente y con cautela fuimos hasta nuestro auto a esperar su salida del aeropuerto, nunca perdiéndonos de vista. Con sigilo y precaución comenzamos a seguirlos en aquel auto rojo hasta su destino. Y fue en la carretera donde vieron los primeros indicios de que no son amigos, ni mucho menos compañeros de trabajo. Ahora se ve que están arrendando un auto para salir hacia Puerto Bar, Puerto Montt. Ahí usted puede ver que efectivamente ya están en este vehículo. Camila se subió ya al auto, está esperando que Daniel termine de guardar los últimos bolsos. Vamos tras la pista de Daniel y Camila. Ellos van en este vehículo rojo antes de nosotros. Vamos tras Camila. ¡Se acaban de dar un beso! Efectivamente es un beso. Un beso, un claro beso que los dejaba al descubierto. Daniel Valenzuela, quien sufrió por amor. Y Camila Andrade, una reina que esperaba por su príncipe azul. Juntos se embarcaban en la bella aventura del amor. ¿O usted podría negarlo? Y después de seguirlos hasta un hotel que pensamos sería el de ellos, se encontraron finalmente con la pareja amigos. Los cuatro acompañados, por supuesto, de Cupido. Comenzaban un fin de semana de ensueño. Llegamos a otro hotel y fue en ese lugar donde el animador y la modelo sacaron su equipaje. Ese sería el nidito de amor que los cobijaría por las próximas horas. ¡Ese cuben! Fantástico, se fueron para el otro lado. Ahí están, ya juntos a almorzar. Vamos a esperarlos para luego conversar con ellos. En ese momento nuestra clandestinidad fue descubierta, por lo que decidimos dejarlos almorzar y a la salida interceptarlos. Luego de esperar cerca de una hora y 45 minutos, a la pareja por fin los teníamos cara a cara. Esto fue lo que sucedió. Camila, Dani, ¿cómo están, muchachos? Oye, por fin, no se me escapa, pensé. Oye, por fin, juntos. Cuidado, no estáis muy tropellado. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Por fin los vemos juntos. ¿Un poco separados, sí? Juntos, pero no revueltos. No van normalmente de la manito. Estamos apesadumbrados por la derrota. Oye, ah, sí, una tristeza, Pato. Sí, hablemos del partido, mira. No, hablemos de ustedes, eso es lo que a la gente le interesa, si no vemos deporte. Oiga, muchachos, nosotros en Santiago dijeron, vamos por un viaje laboral. Y fíjense que en nuestras cámaras captaron un besito arriba del auto. ¿Se confirma ya este romance? No sé lo que muestran. Yo creo que se confunden. ¿La puedo mostrar si querés? No, la imagen es confundente. ¿La puedo mostrar? Confunden a la gente. Oye, pero están en algo, ¿no? Dani, si un besito no se da a la amiga, no más, po. Pero la imagen es confunden. Confunden. Pero un beso no confunde, po. O si, o te confunde a ti un beso. Ya, cuídense, abríguense. ¿Es un fin de semana de romance lleno de amor, Dani? Hace mucho frío, Gemita, hace mucho frío. Cuídense mucho. El mismo viaje que Lima, con una pareja de amigos. El mismo concepto, pero ahora Chile. Chile eliminado. Nos duele en el alma. Pero acá no hay nada eliminado. Esto recién comienza. Rusia 2018. Yo creo que ahí nos va a ir mejor. Cuídense mucho. Abríguense. Aquí está, Daniel. Que amablemente no niega, no niega el romance. ¿Sabemos dónde? ¿Dónde, Cami? Cami, cortito. Cami, cortito. Baja un poquito el vidrio. Cortito. Camila, a saber cómo está la cosa nomás. ¿Se viene un buen amor? ¿Puedo gritar? ¿Se viene un buen amor entre ustedes, Camila, Daniel? ¿Más fuerte? ¿Están juntos ustedes hoy día? Se está enterando todo Puerto Ara. Cortito. Al menos, pero contétenme lo que decía Daniel. Si no cuesta nada. Vimos un besito entre ustedes. ¿Cuándo van a asumir que están juntos? O que están comenzando una relación. ¿Estoy por oleando? Yo sí. ¿Estoy por oleando? Maravilloso. Feliz. Y lo mismo te va a pasar a ti. ¿Cuánto llevas? Hace un año. Lo mismo le va a pasar a ustedes. Van a estar tan contentos como estoy yo. ¿A ver que se ven muy bien juntos? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta, te gusta, no? ¿Qué le va a ir bien? ¿Están? ¿Están bien, chiquillos? No nos pueden negar que hubo un besito. ¿Qué palo de pinilla? ¿Qué palo de pinilla? ¿Qué palo de ustedes? Que nosotros estemos acá para ustedes. Jamás se lo pensaron. Ya. Chao, que estén bien. Oye, ahí, bueno, ahí están. Los dos enamorados comenzando este romance aquí en El Sol. Después de haberlo seguido de un principio a fin y tras su regreso a su hotel, todo indica que no salieron más. Su auto permaneció estacionado durante el resto de la tarde y parte de la noche. Ahí está el vehículo de Camila y Daniel. Son cercanas. Dos de la mañana y están dentro de su hotel este fin de semana lleno de amor. Las imágenes hablan por sí solas y a pesar que ambos evadieron nuestras preguntas e intentaron desviarnos del tema, no hay que ser adivinos para darnos cuenta que algo más que una amistad hay en esta pareja. Y por fin, luego de semanas de rumores y especulaciones, podríamos decir que Daniel Valenzuela y Camila Andrade es la nueva y feliz pareja de nuestra farándula.